Y esto es ForallGamerChannel. Hola, acá Broguz. Y antes de empezar esta pequeña reseña, quiero primeramente agradecerte que estés acá. Siéntete bienvenido. Te presento una nueva sección que me hace muchísima ilusión. Las reseñas o review, como le quieras llamar, Don Americano. Espero de verdad que te guste mucho. Te advierto que a pesar de que le he dado bastante a este juego, aún no lo he llegado a terminar. Sí, son ironías del youtuber. Muchísimo trabajo y poco juego. Y estos videos que de verdad tuve en este canal, uff, quita bastante tiempo. Pero ya, secándome las lágrimas, mejor empecemos con la reseña, ¿sí? Children of Morta. Y es que Children of Morta es un hermoso juego publicado en septiembre del año 2019. Por 11-Bit Studios. En varias plataformas como lo fueron PC, Playstation 4, Nintendo Switch y Xbox One. El título pertenece al tan famoso género de Rock Light, pero con grandísimas influencias del mundo RPG. Y es que en el Children of Morta, encarnarás a la familia Berson, quienes son los guardianes de la montaña morta. Y serán los encargados de confrontar una corrupción la cual está consumiendo este mundo. En el juego, empezarás jugando con un solo personaje, el cual es el padre, John. Y tiene muchísimos atributos bien balanceados. Pero luego, poco a poco, conforme vayas avanzando y la trama vaya evolucionando, se irán incorporando a tu familia nuevos integrantes de la familia Berson. Los cuales tendrán su historia de fondo y su set de habilidades y estilo de juego bastante diferenciado entre todos. Gráficamente, el juego está planteado con un hermoso pixel art. Y aunque ya a este punto debes saber de que siento cierta debilidad hacia el pixel art, bueno, qué te puedo decir, cosa de viejo, sirve muy bien para mostrar la historia de los Bersons en su travesía, dándole una atmósfera entre oscura y nostálgica que le va de maravilla. De verdad me encantan sus animaciones y su forma rápida y dinámica de los combates, sin dejar a un lado la estrategia de la clase que estés llevando. Ya que como te dije, cada personaje tendrá su historia de fondo y al momento de jugarlo tendrá su estilo. Por ejemplo, tendremos al padre John, el cual apuesta a un estilo más estándar con su espada y escudo y sirve como una especie de tanque, pero también tiene un daño decente y tiene una capacidad de cubrirse con su escudo. Mientras que Linda, que es la hija de John, tendrá un arco. Por ende, tendrá que mantenerse siempre a distancia en todo momento, teniendo la habilidad de esquivar. Y cada uno tendrá lo suyo, pero tampoco te quiero arruinar la sorpresa de descubrirlos por ti mismo. Como buen roguelite, tendrás que adentrarte a distintas mazmorras infectadas de enemigos para irte abriendo paso y conseguir elementos como lo que serían loot, reliquias que te darán habilidades activas como pasivas y oro y unos eventos aleatorios los cuales tendrán un papel importante en lo que sería el desempeño de la trama. El juego tiene una manera muy sutil de meterte en sus mecánicas, así que no esperes un roguelite de alta dificultad, pero sí espérate una gran y hermosa experiencia. En cuanto a la narrativa, te encontrarás ante una de las mejores en este género, ya que poco a poco, entre incursión e incursión, verás pequeñas cinemáticas o eventos los cuales te muestran el día a día de la familia, de cada uno de sus miembros, lo cual te irá involucrando cada vez más con ellos, conociendo de una manera bastante humana sus temores, sus virtudes y sus pensamientos y deseos. Y es que para los Berson, la familia es lo primero. Recuerdo un día, después de una incursión, verlos cenando como familia, que a pesar de las adversidades, les celebraban un día especial, y de cómo hablaban entre ellos, fue conmovedor la escena, y eso te lleva a conectarte con ellos. Preocuparte porque estén bien, y de verdad, sinceramente, te dan deseos de que todo salga bien. Sencillamente, hermoso. Cada personaje tiene su árbol de habilidades, y tendrás que estarlos rotando, debido a que luego de estar expuestos a la corrupción, se verán afectados negativamente, y tendrán que de quedarse y descansar un par de misiones. Y es que esto ha sido pensado para que te vea forzado a cambiar de personajes, e irlos jugando a todos, además de que se desbloquean mejoras globales. El oro que vayas recogiendo, te servirá para mejorar habilidades a los miembros de la familia Berson, así como ciertos elementos dentro de las mazmorras, de repente mayor duración de los tótems, o qué sé yo, distintas cositas. Y es que el juego te alienta a lo que sería la exploración, ya que encontrarás salas bastantes aleatoras, las cuales tendrán recompensas de manera simple, o quizás ciertos minijuegos, o quizás tramos de narrativa, historias o misiones secundarias, NPC y muchísimo más. De verdad que vale la pena la exploración en este juego. Por otro lado, la música y la inventación cumple bastante bien la tarea, ya que nos lleva desde momentos de tristeza, momentos de alegría y esperanza, a momentos de misterio, o quizás momentos de euforia. Recuerdo una vez que me vi moviendo el cuerpo, a la par de los movimientos de mi personaje, rodeado de enemigos, acompañado de una música de combate, de verdad que genial. Y hablando de combates, pues tenemos el tema de las boss fights, las cuales son bastante duras, pero no llegan a ser tan poco frustrantes, y te llevan constantemente a replantear tu estrategia de combate, quizás el personaje que estás llevando, quizás la forma en la que estás combatiendo, en fin, te pone a pensar, lo cual se agradece bastante. El juego te trae una opción de multijugador, pero ya tú sabes que los youtubers no tenemos amigos, y bueno, lamentablemente no tuve con quien probarlo. Y otra buena noticia, es que el juego viene traducido completamente al español, para que no te tengas que perder ningún detalle de la trama, lo cual siempre se agradece. En cuanto al tema del farmeo, sí, es verdad, en el juego hay una cierta necesidad de farmear, pero la verdad es que no llega a ser cansón, ni en algún momento extenso. Como único punto negativo, y es que en este tengo cierta fijación por el tema, es el asunto de lo que me gusta llamar gunplay. Me explico, cuando tú juegas un juego de acción, los desarrolladores te llevan a transmitir esa cierta sensación, de que impactas a un enemigo. Mediante efectos, sonidos, y otras técnicas, tú sientes que golpeas a algo mediante el ataque. Pero acá esa parte se siente un poco floja, es decir, no es que sea una molestia, pero sí pienso que se pudo haber hecho algo mejor, como por ejemplo, en algunos juegos de este mismo estilo, como Kral, o de repente, Hyper Life Drifter, que son juegos que, en los cuales tú sientes que estás impactando a tus objetivos. Pero bueno, qué sé yo, soy un poco extraño, supongo. En resumen, Children of Morta me parece un gran roguelite, el cual, aunque no destaque quizás por su aspecto de alta dificultad, como es de costumbre en estos videojuegos, brilla por lo que sería su lado artístico, factor de diversión, y sobre todo la gran historia y mensaje que pretende contarte. Al momento de redactar esta reseña, debo acotar que aún no lo he terminado, perdón, pero me va encantando todo lo que voy viendo, en las horas de juego que le he metido. Lo puedes encontrar en Steam o en GOG, por unos aproximadamente 10 dólares, pero cada cierto tiempo le meten unos descuenticos, y podría bajar tentativamente a 7 dólares. Muy recomendado si te gusta el roguelite y la acción RPG. Y bueno, hasta acá esta pequeña reseña. Si te gusta este tipo de video, te dejo el enlace a 10 juegos indies que debes probar, para que te sigas enterando de lo hermoso de este mundo. Yo por acá soy Broguz, y de momento me despido. Hasta la próxima chicos. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!